Chavalones, compadrean, gracias por estar acá, vamos a echarle, ¿quién fue la pluma trae compa? Muchas gracias por la invitación mi compa, la orden es un honor para mi, saludcita la voy a venir para adentro yo, chao Perdón por no ser lo que un día tanto esperaban, pero que le puedo hacer si así soy yo De morro vengo escuchando los comentarios, que será el muchacho si nunca estudió Pido disculpas a mi madre y a mi padre, que me apoyaron desde que tengo uso de razón Tal vez no soy el mejor hijo y tenga la razón, pero no serlo se los juro no fue mi intención La familia siempre va a hablar, me queda claro, y complacerlos hasta ahorita no me ha preocupado No traigo un 7 con mi nombre, pero si un legado, les dije acuérdense muy bien de quien subestimaron De vez en vez me da el estrés, cuento hasta 10, no ayuda a controlar si sobrepienso o no Siento que todos pretenden beneficiar de lo que voy plantando al ras del camino Me prometí a mi mismo nunca despegarme, del mismo suelo que lecciones fuertes me enseñó Cargando en lo en recordatorio de lo que pasó hoy, de lo que viene si mantienen esa fe con Dios Hace pocos leales hoy agreguenme a la lista, no ando encuevado y carreríamos donde esté la pista Buscando el brío sin la mente de un materialista, de que la vida es más allá de lo que ve la vista Gracias 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 Explosiva, gracias Todo mi campo para rifar Salud Salud Gracias por ver el video.